Esta pareja de ancianitos una tarde de noviembre del 2013 perdieron lo que más les había costado trabajo en su vida, su casa, en la cual vivieron desde que llegaron a Mexicali en el año de 1960, originarios del estado de Michoacán. La señora María Luisa Torres de 78 años de edad menciona que al ver su casa en llamas esperaba lo peor ya que su esposo José Gómez se encontraba dentro de ella. Yo me fui a la iglesia y cuando me fueron a buscar que mi casa estaba en llamas y yo me vine corriendo nomás que no alcancé a llegar a media cuadra y me quedé, yo pensé que se me había quemado él, por eso pues me puse bien mal cuando vi la lengüeta del hombre, dije pues ya se acabó todo. La casa en ese momento no me importaba la verdad, me importaba mi esposo. Por poquito así, no me quedo allá adentro, porque alguien, alguien me sacó arrastrando. No puedo yo platicar bien. Le da mucho sentimiento lo que pasó pero está con vida. Por estar con vida y ya, es todo. Se agarra llorando en las noches, yo le digo pues, es que él hizo la casa, yo y él la hicimos, nadie nos ayudó, no pagamos un albañil, no pagamos nada. Yo batía la mezcla, él hace las pilastras, nosotros no ocupamos un cinco para un albañil. Yo era su albañil y yo era el maestro, él. La Virgen de Guadalupe fue uno de los pocos objetos que sobrevivieron al fuego. Todo quedó en cenizas. Sin embargo, con el apoyo de organizaciones civiles como Casa Marijó y la Secretaría de Desarrollo Social, esta pareja de ancianitos tendrá una casa muy pronto. Estamos en un pie de casa, en el aspecto de Desarrollo Social, porque fue una casa siniestrada, ¿no? O sea, una casa se incendió. Entonces, el compromiso es que nosotros al momento de detectar un incendio o algo, y que son expresos a escasos recursos, es apoyarlos con un pie de casa. A sus 80 años, el señor José, además de perder su hogar, poco a poco va perdiendo la vista. Y en estas circunstancias, dice que es casi imposible conseguir el dinero para comprar unos lentes nuevos. Que me le den, para que compre unos lentes, o si hay un médico que se lo puede examinar su vista y le dé unos lentes, se lo agradecería con todo el alma. Esta pareja que lleva casi 60 años juntos, mencionan que construyeron su hogar sobre un terreno que era un basurero cuando llegaron a Mexicali, donde vieron a sus hijos crecer y en el que sueñan con pasar sus últimos días. Si usted gusta apoyar a esta noble causa con material o muebles, se puede comunicar con el grupo de jóvenes Casa Marijó, quienes emprendieron este proyecto para construir una vivienda digna para esta pareja de ancianitos. Con imágenes de Alberto Portela, edición de Luis Galindo, para Noticieros Televisa, Saído Ochoa.